... ...de Puerto Atún y Ministerio de Turismo. También tenemos al presbitero Celestino Palacios, que nos acompañe, y nuestra gobernadora, licenciada Dori Yanira Bavaragora. Nos ponemos en pie cada uno de nosotros, que estamos presentes. Vamos a dar inicio y vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Muy bien, podemos tomar asiento. pedimos en este momento también que se incorpore a la mesa con un fuerte y caluroso aplauso de cada uno de nosotros, a nuestra invitada por el departamento de la PAC licenciada Alma Cruz que está también con nosotros vamos en este momento a otorgarle las palabras de bienvenida a nuestro alcalde el doctor Francisco Salvador Giresi muy buenos días en esta agradecemos a Dios Todopoderoso no sé que nada que nos ha dado este tiempo tan adecuado para la dotación y saludar con quienes compartimos la mesa que preside este evento un saludo muy especial por estar aquí quiero saludar también a las reinas del universo cristiano que tenemos en nuestra querida Zacatecoluta saludar también a los productores y productoras que están aquí con nosotros expositores de este lanzamiento de la feria San Sebastián y de la marca turística saludar también al público en general a la banda del destacamento militar número 9 también saludar saludar a los miembros de la corporación policial que están con nosotros ahora también contamos con la presencia del señor ministro de gobernación y desarrollo territorial de nuestra autoridad y demás autoridades que están por acá bueno yo nada más quisiera decir en este momento para no extenderlo mucho que este día constituye un punto de partida de un proyecto que la municipalidad de Zacatecoluta ha comenzado ya desarrollado esta mañana vamos a a dar por iniciado la elaboración del paseo cultural San Sebastián o que San Sebastián si recordamos la historia hasta 1899 Analpo era un pueblo independiente de Zacatecoluta el pueblo al otro lado del río si nosotros hacemos memoria y bajábamos un poquito todavía algunos alcanzamos a ver un puente que vinculaba ahí por donde funcionó la radio de la paz que vinculaba Analpo con Zacatecoluta el primero de enero del año 1900 con un decreto de justicia Analpo el barrio del Carmen pasa a integrarse ya como barrio de Zacatecoluta dos barrios de Zacatecoluta y de ahí para allá hemos tenido ese caminar Zacatecoluta allá con estos dos barrios con estos queridos barrios integrados el destacamento militar número 9 que lo tenemos aquí enfrente era la alcaldía de Analpo esta era la plaza de Analpo y allá estaba el templo de Analpo todo integrado posteriormente con el transcurrir del tiempo hemos ido avanzando recordamos también cuando fueron construidos la plaza cívica el parque doctor Nicolás Peña Nicolás Peña hay que mencionarlo fue un jurista que no nació en Zacatecoluca pero hizo de Zacatecoluca su segunda tierra él nació en Santiago de Norte y vino a Zacatecoluca y tuvo una trayectoria verdaderamente remarcable en el área de la ciencia jurídica por eso tiene ese parque el nombre del doctor Nicolás Peña en esta misma calle que va a ser el paseo cultural San Sebastián se encuentra la casa donde nació otro titán del derecho salvadoreño el doctor Miguel Tomás Molina las nuevas generaciones ojalá podamos transmitir lo que ya tenemos algunos años y que cuando fuimos alumnos en las distintas escuelas de nuestra querida tierra viroreña no hablaban de todos nuestros personajes no dudo que lo seguimos haciendo pero tenemos que empoderarnos con los conocimientos y al final vamos a terminar con la estación de Ferrocarril que era la única vía de entrada a Zacatecoluca en aquellos tiempos y que en el mes de octubre tengo el inmenso honor de poder informar que se va a comenzar a transformar en la escuela de arte y orgullo vamos a restaurar la antigua estación de Ferrocarril va a quedar convertida en un espacio de desarrollo cultural como un espacio para las artes como un espacio para la música para la pintura para que ahí podamos reunirnos a presenciar para el caso puestas en escena de obras teatrales va a haber un africiato también y no para la cosa ahí también vamos a intervenir un asentamiento urbano precario que se llama Las Flores que está atrás de todo eso esto lo vamos a hacer justamente con la cooperación italiana este es el rostro de Zacatecoluca esto es Zacatecoluca que avanza que cambia que se transforma por aquí están también algunos de mis queridos colegas del Consejo Municipal Plural de Zacatecoluca quienes también saludo y a quienes agradezco por estar integrados en estos proyectos tan importantes Zacatecoluca dentro de poco también va a ser positivamente impactado por el desarrollo del proyecto como Cominenio Luz que ya dentro de poco va a comenzar a desplegarse y otra serie de iniciativas que la ventaja competitiva esa bendición que Dios nos dio de estar ubicado en el corazón neográfico de San Pablo Zacatecoluca está a medio calina que al oriente y al occidente tenemos cerca el aeropuerto no muy lejos el puerto de la Unión Centroamericana vamos a quedar en medio de uno de los ejes carreteros más importantes de todos es por eso que también esta municipalidad ha proyectado la construcción de la plaza de la gastronomía y la arcozanía viruleña que va a quedar en la bolleta en la cotizca con un cariño de desaceleración y vamos a tener uno de los puntos más estratégicos oígase bien más estratégicos del país hay estudios que han comprobado que 8000 vehículos diarios van a pasar por ese punto que tal si con nuestros artesanos y artesanas viruleños y viruleñas que iban a estar raras porque separaran 4000 de esos vehículos yo pregunto aquí todos los presentes imagínense salvadoreños salvadoreños hermanos nuestros que acaba de venir de Estados Unidos que tenga 10 años de no venir que va para el oriente y ve que ahí vende esos pegallinas que no se va a parar que ahí hay cuñuelos que ahí hay atoles que ahí están todas las especificaciones que preparamos aquí en Zacatecoluca yo les aseguro que se va a parar todo eso aquí se va a quedar y aquí vamos a dinamizar y queremos aprovechar todas estas oportunidades como las que ahora tenemos con este paseo cultural San Sebastián que se va a llamar que este es un punto importante la estación va a ser otro los parques van a ser otro aprovecho para comentarle que en febrero del próximo año vamos a conmemorar los 250 años del natalicio del predico del doctor José señor Caña y Villacorta hijo de esta tierra y libertador de los estuajes y rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala pasaríamos toda la mañana aquí describiendo los títulos de este hombre que fue honra y presa de Zacatecoluca de El Salvador de Centroamérica y por qué no decimos del mundo entero 40 años que el gran hombre llamado Lincoln Abraham Lincoln allá en Estados Unidos antes de que lideraran los esclavos allá 40 años antes lo había hecho Caña y Villacorta pensemos construyamos y trabajemos por la Zacatecoluca del futuro por esta tierra de la tinta donde nacimos que bien vale la pena trabajar bien vale la pena luchar y esto que ahora estamos haciendo es una expresión de ese desarrollo agradecer por supuesto al Gran Ducado de Luxemburgo agradecer a la oficina de operación no oficial y descentralizada del Ministerio de Relación Exterior agradecer al Ministerio de Gobernación también por ese trabajo conjunto que tuvimos y que ahora nos permite que esto se vuelva una realidad reconocer el trabajo de todos los actores que han participado reconocer el trabajo de los productores y productoras que han confiado en este acuerdo reconocer también el trabajo que es de la Asamblea de Leyes de Estudios de Asia aquí tenemos a los diputados también el Padre Tino un líder espiritual que ha estado con nosotros en todos los momentos reconocer el trabajo de la Corporación Policial de la Fuerza Armada en fin este es un trabajo donde necesitamos muchos actores y aquí con nuestra reina que representa todo lo bueno que tiene Zacatecoluca la belleza de Zacatecoluca la juventud que busca superarse a través del estudio a través del trabajo a través de la cultura pues aquí tenemos todos esos elementos que se necesitan y como decimos siempre nosotros le damos gracias a Dios porque nos permitió nacer en Zacatecoluca la tierra de Caña y de Corta que nos permitió nacer en La Paz la tierra de Anastasio Aquino y que nos permitió nacer en El Salvador el único país que lleva el nombre de nuestro señor el Salvador muchísimas gracias y que Dios le bendiga muchas gracias doctor realmente motivador hace esas palabras de nuestro alcalde un hombre también que ha dado parte de su vida acá como médico y ahora también como un luchador más un emprendedor que quiere ver junto a todos nosotros a Zacatecoluca más bella de lo que aún es tenemos en este momento también las palabras del licenciado Alistia de Valencia ministro de Gobernación quien se va a dirigir a cada uno de nosotros por favor recibamoslo con un fuerte caluroso aplauso muy buenos días compañeros compañeras de la mesa de honor señoritas reinas de las diferentes áreas del municipio de Zacatecoluca amigos y amigas viruleños y viruleñas reciban todos un saludo de parte de nuestro presidente el profesor Salvador Sánchez Serena créanme que una es una satisfacción realmente enorme poder estar en esta actividad este día porque esta actividad además de toda la importancia que ya ha señalado nuestro alcalde a quien quiero agradecer especialmente doctor Francisco Iresi esta invitación a esta a esta realmente gran actividad como ya él señaló toda la importancia que tiene dentro del municipio también yo quiero señalar que tiene una importancia a nivel nacional esta actividad que ustedes han realizado que están realizando este día y que es parte de un camino de un proceso que van siguiendo que no comenzó ciertamente hoy sino que como ya lo vieron es toda una visión de desarrollo del municipio del departamento y por supuesto del país quiero decir que eso es precisamente lo que nuestro presidente nos ha mandatado él ha dicho hay que cambiar el enfoque de desarrollo del país no se puede seguir construyendo planes proyectos únicamente allá en las oficinas en San Salvador ni centralizando los recursos únicamente en la capital es necesario que para que nuestro país realmente tenga un desarrollo venga desde el territorio desde las comunidades desde los municipios fortaleciendo fíjense ustedes la importancia que tiene la visión estratégica del gobierno municipal y de su población eso que se llama desarrollo territorial y que a nosotros como ministerio nos han mandatado precisamente trabajar pero que ahora en parte estamos también celebrando aquí porque la otra el otro aspecto importante de todo esto es que no puede haber entonces planes territoriales si no se toma en cuenta la participación de los diferentes sectores dentro del territorio por una parte nuestra compañera gobernadora a quien todos ustedes conocen Yanira ella ha estado desde gobernación dándole otro carácter a lo que es el trabajo del gobierno en el territorio a ella ustedes ahora la ven como gobernadora en todas las actividades articulando a las diferentes instancias de gobierno nuestra gobernadora así como los demás gobernadores y gobernadoras en el país junto con los gabinetes departamentales cada vez acuden más al territorio para escuchar todas esas opiniones todas esas propuestas iniciativas que se van desarrollando y a ellos se suma también que hemos organizado en los 14 departamentos asambleas ciudadanas departamentales en las que participan representaciones de los 262 municipios del país y esa participación de productores de empresas de amas de casa de jóvenes en general de todas las personas en cada municipio nos va permitiendo que cada vez seamos más eficientes en la inversión del gasto público hay gente que se pregunta que no le gusta esto que no le gusta esto y que se pregunta cómo puede ser que nuestro gobierno al que todos los días tratan de ahogar financieramente negándole recursos que antes nunca se habían negado recursos de financiamiento recorte de las iniciativas de ingresos que se hacen por menos contribuciones especiales o de impuestos es decir toda la iniciativa que nosotros vamos planteando se van tratando de coartar porque hay personas que lamentablemente siguen teniendo una visión de gobierno una visión del estado al servicio de unos pocos y no de toda la población salvadoreña y se preguntan cómo es posible que en lugar de ver que este gobierno se va hundiendo cada vez va saliendo más adelante y se va expresando en la opinión en la opinión del pueblo en general pues les vamos a decir que la respuesta es por la participación porque la participación de todos los sectores independientemente del color que seamos le da más eficiencia vuelve más óptimo el uso de todos esos recursos fíjense ustedes entonces si lo que hoy ustedes están presentando que nuestro alcalde está inaugurando que todo esto nuestra compañera diputada está acompañando y todos nosotros estamos trabajando en ello tiene o no tiene la importancia cuando me dicen que hay 90 productores incluso no solamente del municipio de Zacatecoluca sino de los diferentes municipios que forman parte de la microrregión y que van a poner a disposición de todo el pueblo salvadoreño y de todas las personas que vengan a visitar esta feria que ya el alcalde nos ha dicho la va a transformar esto apenas el comienzo yo conozco a Zacatecoluca desde hace mucho 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 años y les quiero decir realmente uno va sintiendo como vamos avanzando eso que ustedes están ofreciéndole al pueblo salvadoreño a la sociedad salvadoreña realmente quiero decirles no solamente comparten sus productos no solamente comparten sus servicios no solamente comparten su belleza sino que también están compartiendo una visión de futuro una visión de esperanza así que muchas gracias pueblo viroleño muchas gracias a Zacatecoluca muchas gracias señor alcalde señora gobernadora señora diputada a todos los que forman parte del gabinete pero especialmente muchas gracias a todos ustedes productores que van a convertir esto realmente en una realidad pasen muy buenos días muchas gracias ministro de gobernación Aristide Valencia realmente nos sentimos también muy contentos como viroleños que somos con todo el respaldo que desde el gobierno central ha tenido nuestro gobierno municipal para beneficio de todos y todas los viroleños y viroleñas vamos a continuar con nuestro programa y tenemos preparado algo muy especial para cada uno de nosotros y así conocer realmente nuestros logos nuestras marcas parte de nuestros símbolos y en este momento tenemos el lanzamiento de la marca turística del municipio de Zacatecoluca el significado de ella ustedes dirán este coletito está bonito qué bonito los colores qué significa este colo qué es lo que encierra realmente y en base a eso vamos a hablar del concepto de la marca turística de nuestro municipio el famoso secolote el muro que ustedes ven allá que lo están preparando los compañeros bien la marca representa un símbolo histórico representativo de la ciudad de Zacatecoluca el tecolote este forma parte del significado de su nombre y se seleccionó por ser una figura ecléctica que incluye a todos los viroleños sin distinción de clase pensamiento o ideología el tecolote representa mucho más que un animal y sus significados y sus significados pueden ser adoptados como parte de la personalidad colectiva de los viroleños y violeñas haciéndola una marca con la que todos se puedan identificar orgullosamente la marca en su forma general presenta un arco que está formado por las tumas este arco representa un futuro de prosperidad desarrollo e inclusión el uso del azul oscuro color principal en el símbolo del tecolote que ustedes pronto lo verán representa la confianza que brinda al turista el turquesa representa la presencia de mandos acuíferos abundantes en nuestra zona de Zacatecunista el amarillo representa el progreso y desarrollo de la ciudad como un destino turístico el naranja representa el dinamismo y la calidez humana que se brinda al turista que nos visita la diagramación el espaciado y la distribución del logotipo fueron trabajadas de acuerdo a una retícula que representa el ordenamiento de la ciudad de Zacatecunista y le da un sentido de modernidad en toda la composición en la presión del vertical y horizontal se consideró la división de la palabra para poder usar vocablos más simples darle un sentido lúdico es incrementar la permanencia en la memoria de cada uno de los turistas que visitan esta amada tierra esta ciudad que se llama Zacatecunista una ciudad mágicamente impresionante amigos y amigas viroleños y no viroleños con ustedes nuestra marca oficialmente turística por favor el esfuerzo es de todos y todas regalemos un fuerte aplauso porque tenemos algo más que identifica a los viroleños y viroleñas no solo en el país sino que también en todo el mundo Zacatecunica lugar de Zacatades y de Colotes siguiendo con nuestro programa tenemos las palabras de un ciudadano un viroleño un habitante un vecino nuestro de acá de este barrio San Sebastián Analco uno de los barrios más populares más dinámicos y más entusiastas de Zacatecunica recibamos con un fuerte caluroso aplauso a nuestro buen amigo y compañero Eber Vázquez Muy buenos días señores miembros y miembros de nuestra honorable mesa de honor quiero decirles que me siento 100% orgulloso de ser viroleño este día me siento no tienen idea de lo increíble que siento al ser salvadoreño y ser viroleño quiero decirles que aparte de habernos involucrado nosotros como comunidad del barrio San Sebastián no solamente soy ciudadano sino que también soy parte del área de productores de la feria San Sebastián tenemos prácticamente tenemos prácticamente un año de estar trabajando de estar creando ideas de ver la marca de hacer ideas para la promoción yo quiero que cuando salga de Zacatecunica me digan ah es el lugar donde hay comida es el lugar donde hay unos volcanes preciosos donde hay iglesias donde hay gente que ofrece ciertos servicios a la comunidad no quiero que me digan es un lugar peligroso hace años tuve la oportunidad de decir vamos a Zacatecunica a tener cuidado de allá soy allá vivo no yo quiero que me digan no quiero ir a Zacatecunica porque ha sido una feria grande donde hay gente de la comunidad que está ahí brindando sus productos y sus servicios quiero que cuando salga de Zacatecunica me digan quiero ir a Zacatecunica quiero conocer quiero conocer la iglesia el Calvario la iglesia Analto conocer los lugares que representan y las personas que representaron a nivel nacional nuestro país no solamente Zacatecunica nosotros tenemos una gran riqueza cultural que debemos explotar quiero agradecer nuevamente a la alcaldía de Zacatecunica por brindarnos la oportunidad a nosotros los miembros ciudadanos de Zacatecunica por estar aquí presentes quiero también que sepa señor alcalde que nosotros como ciudadanos de Zacatecunica vamos a seguir exigiendo nuevamente las bellezas que estamos viendo la reconstrucción la iglesia nosotros vamos a seguir viendo a futuro lo que está haciendo Zacatecunica muchísimas gracias muchas gracias Eber realmente así como él todos nos sentimos muy orgullosos de ser viva leña de vivir en esta bonita ciudad bien vamos a continuar en este momento vamos a pedir a la mesa de honor que nos haga el favor de pasar adelante vamos a hacer el corte de la cinta simbólica para que nos haga ¡Aplausos! 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 Vamos a ver, ¿sacate con Luca? Vamos a ver cómo llegan ustedes esta noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.